Soy un vegano muy conservador y por eso me gustan la conservación y las conservas, pero respecto al entorno y a los animales, que es lo que me concierne en el comentario de hoy, es decir, que la conservación de los fósiles, de los animales, me parece importante, por el recuerdo, el honor, el respeto que debemos guardar hacia las víctimas de la explotación. Y claro, digo yo, pero ¿cómo sé yo si he de ocupar mi mente con el recuerdo de víctimas de explotación cuando no sé si el animal ha sido explotado? Y entonces me he tenido que traer esto del monte para analizarlo y hacer un análisis, bueno, es un poco redundante, lo lamento, pero analizarlo y hacer un análisis para poder determinar si el animal ha sido explotado o no, porque si ha sido explotado, de ninguna manera podría yo disfrutar de la tenencia de semejante esto, porque es un bicho que hagan explotado y eso está muy feo, entonces yo no puedo disfrutar. Aunque esté muerto y ya no le haga mal a nadie, pero es que yo soy un vegano de estos muy reaccionarios, y cada vez me despierto más y se me quitan las gafas y digo, mira, ¿sabes qué te digo? Que esto, esto es fuente de sufrimiento, esto que tú cojas y aparezcas con esto en la televisión, hace que la gente compre más carne, porque ve dientes de una cabra quizás, y dice, yo quiero carne, yo quiero carne. Pero eso los veganos tenemos que ser muy rancios, y decir, eh, hay un animal muerto, lo tratas como si fuera una cosa, lo estás rodeciendo, lo estás burlando de su muerte, de su sufrimiento, vas a ver si fue explotado ese ser, si no fue explotado, ¿qué haces? A los muertos se les entierra, ¿qué haces con un muerto en tu mano? ¿Qué haces con un muerto en tu mano? A los muertos se les entierra, a los muertos se les entierra, si no se les entierra el muerto, por lo menos hay que determinar si ese animal ha sido explotado, busca, investiga, descubre, y luego dime. Se murió de aburrimiento, y entonces podemos pensar, si te damos una amnistía vegana, respecto a la posesión, es que los tratas como posesiones, como adornos, como recursos, eres la vergüenza, eres la porquídea, porquídea no, que no es no, no, eso suena porcus, porquinis, porcis, puerco, cerdo, no, que sos especista, no digas porc, no preguntes por qué, no preguntes por qué. Cuando te encuentras una mandíbula, no te preguntes por qué, llama al 091 y dígales, ¿es vegana esta mandíbula? Está el sargento vegano, ¿es la policía vegana? Mire, me pone con el sargento vegano, sargento vegano, le llamo desde un teléfono de estos antiguos, no es un smartphone de estos, entonces no le puedo hacer una videoconferencia, pero si no le enseñaría el propio teléfono, que es una cosa extrañísima, mire, es que yo no sé si es vegana, si no es vegana, a mí me han dicho, yo no sé si usted sabe, pero a mí me han dicho, que si es un producto animal, que no puede ser vegano, entonces que no podría usar este teléfono, pero después me ha dicho también la gente, que si encuentras cosas por ahí, que no son frutos de la explotación, que entonces si no puede usar que es vegana, pues aunque al fin es un animal, yo no sé si usted qué me dice, soy rancio, soy rancio, retrógrada y conservadora, muerto, entonces no debería usarlo de ninguna manera, ¿verdad? Y oiga, y si es fruto de la explotación y lo tiran, y yo luego lo encuentro, aunque no se explote más al animal por esto, ¿puede usar o no lo puede usar? Estoy investigando, y yo es que soy muy retrógrada, yo creo que en cualquier caso, yo no debería usarlo, yo soy un vegano de estos, sí, mire, usted me conoce, usted me conoce, sabe que soy un retrógrada, y me voy a poner agafas de nuevo, que cada vez retrocedo más, retrocedo con S, sí, pon ahí, escribele, tacho de la C, retrocedo con S, que soy un muy retrógrada, ¿sabes? Y me vuelvo al principio, return to the source, me vuelvo al principio, cuando me quedo así muy conservador, muy conservador, no me gustan los huesos, no me gustan los dientes, no me gustan los perros, no me gustan la gente, no pronuncias la palabra perro, que sos especista, estás utilizándolo como un elemento de pronunciación, una palabra, un nombre, no más, una parte de un vídeo que quieres usar, estás utilizando la palabra perro para lucrarte, con la venta de esta telenovela, ¡Asasino!